Seguro que es de la Coca Tiene pinta, ¿eh? Es un video Es de puta, es de puta Me he quedado en puta Sí, es un video, se acaba de escuchar Juan Tomasco Juan de Roma Juan Puma Mira, mira lo de Juan No, quiero salir yo también Uuuu Ya empieza el otro con sus tetas Eh, que son muy bonitas Son muy bonitas Son tan pequeñas Si te recomienda Juan Pero hay gente que no opina lo mismo En la foto, son pequeñas Son más bellas Yo me hago una idea Ah, ¿qué dijo? Nada Es un pequeño ¿Qué me agravas a mí? Déjame verlo. Haz tonterías que muera más. No lo has visto. Esto me encanta, es como... No hay ninguna punta bien. Con la única cosa con la cara. Es que lo malo es una gama, no sé para dónde mira. No está mirando. No, está mirando de frente. ¡Bea! ¡Nana! ¡El cuchillo con la luz! Bueno, tiene sitio mal. ¡International! No, que no ves a dónde mira. Para... Para... Frente. Para mí. Ahí viene. Ahí viene lo que hay que hacer. La cámara me adora. ¡Manísima! Desde aquí. ¡Felicidades! Y la otra roca... ¡Felicidades! Ya la roca. ¡Hola, americanas! ¡Venga, hola! Este video va a ver la luz Para, para, para el sonido